del sistema de la integración centroamericana y así también hay una vinculación muy estrecha, sobre todo entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Así de contundente fue el canciller de la República, Hugo Martínez, al exponer los beneficios que trae al país reactivar la unión aduanera con Guatemala. Y es importante que en este diálogo lleguemos a diseccionar ese protocolo y quizás diría yo a derribar algunos preconceptos que tenemos sobre el protocolo o por lo menos a aclarar mucho mejor algunas interpretaciones que tenemos de ese protocolo de implementación de la unión aduanera entre Guatemala y El Salvador. Es muy importante esto porque debemos enviar un mensaje a nuestros socios, a nuestros vecinos, sobre cuál es el rumbo que le vamos a dar a este proceso. Por su parte, el ministro de Economía, Tarsis Salomón López, ha ratificado el objetivo principal de una relación comercial con el vecino país centroamericano. Nuestro encuentro de esta tarde tiene el objeto concreto y muy directo fomentar un diálogo y reflexión profunda frente al planteamiento que está haciendo Guatemala para avanzar en un proceso de unión aduanera. Al encuentro asistieron representantes de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa y directivos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP.